Hola que tal mi gente, les saluda Víctor Manuel y usted se está viendo Ahí vive H2O, tu obsesión hispana Bienvenidos una vez más a Ahí vive H2O, tu obsesión hispana Y en este momento nos encontramos con Víctor Manuel, que ha venido de la Isla del Encanto Víctor, queremos preguntarte cómo te sientes de estar aquí en esta noche Me era contentísimo, de verdad, súper emocionado siempre que llego a esta ciudad Me reciben con los brazos abiertos, me encanta muchísimo siempre hacer música aquí Y más esta noche que tengo que compartir el escenario con tantos compañeros Víctor, queremos preguntarte, este evento de invasión al amor Se sabe que es para recaudar fondos para los niños de la fundación de Cristian Rivera ¿Cómo te integraste a esta actividad? Mira, el acercamiento obvio se le hace, esta gira de los invasores Se lleva corriendo parte de los Estados Unidos hace mucho tiempo Cuando se hace este acercamiento de poder ligar lo que es la música Lo que es la parte tropical con este evento tan lindo Y de cierta manera podemos ayudar a recaudar fondos Para motivar a que esta fundación siga haciendo, como dice, estudios Para ver si llegamos a una cura para esta condición Que ya nos han orientado, que es una condición que todavía no se ha encontrado la cura Así que yo creo que es un bonito gesto de parte de nosotros Unirnos todos como latinos y darle esperanza a estos nuevos jóvenes Que tienen esta condición y que a ver si de aquí a mañana en el futuro Podemos conseguir una cura para esto Así que es un evento que aparte de musical Aparte de que mezcla también el fin de semana del amor y la amistad Pues también mezcla esta parte benéfica que yo creo que lo hace muy lindo ¿Durante el año tienen otras presentaciones aquí en los Estados Unidos? En los Estados Unidos yo me mantengo presentándome todo el tiempo Hace ya como tres semanas que venimos desde Las Vegas, Los Ángeles Hicimos Vancouver, luego de aquí vamos para San Francisco, vamos para Chicago Vamos para Arizona, estamos viajando bastante Y luego pues cada uno continúa también con su agenda aparte Que gracias a Dios pues cada uno tenemos nuestros conciertos Víctor queremos hacerte una preguntita ¿Cuál es tu obsesión hispana? Wow, mira aparte de la música que es obvio A mí me fascina mucho el boxeo Sigo mucho el boxeo de los que son los latinos De los puertorriqueños, los mexicanos Esa es como una pasión que tengo que no todo el mundo la sabe Aparte de la música pues todo el mundo la conoce Pero sí me mantengo bastante informado de lo que es Todos los latinos que están haciendo algo en el boxeo Genial, bueno mi gente aquí les ha hablado Víctor Esperamos que continúen sintonizando Para que sigan disfrutando de Invasión al Amor Y les habló Angie de IVB H2O Tu obsesión hispana Que aún te quiero No sé si fue mi culpa Que cosa te hice daño Solo quiero confesarte Cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo del recuerdo Y en la soledad En escribí Ya la solución Ya la solución Futbol Esperamos Subtitulado 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 Subtitulado